Hola que tal señores, bienvenidos a su casa, bienvenidos a perfumes for all, el día de hoy les traigo una reseña bastante especial y es que me encontré con un perfume de Nautica que pensé conocer, sin embargo me di cuenta que es un perfume totalmente distinto a la versión Blue de Nautica y esto es Nautica Blue Cell, un perfume que no he visto mucho en las tiendas departamentales, ni realmente en ningún lugar y que me llamó mucho la atención, y ahora vamos a empezar por la información importante, Nautica Blue Cell es una fragancia de la familia olfativa aromática acuática se lanzó en el año 2017 por lo que no tiene tanto en el mercado como yo pensé, sus acuerdos principales constan de verdes, acuáticos, frescos y afrutados en las notas de salida tenemos hojas verdes y manzana, en el corazón únicamente tiene notas acuáticas y en la base tiene ámbar, musgo y almizcle un perfume bastante, bastante interesante si nos ponemos a ver las notas, porque con esa manzana nos pueden decir que se puede parecer un poco a Voyage pero bueno, vamos a averiguarlo, vamos a darle, ya saben que a las fragancias de Nautica hay que darles sin miedo y generosamente para que trabajen como deben y empezamos con una salida como bien dice, entreafrutada con esas hojas verdes no es nada parecido a Nautica Voyage, de una vez se los digo, esta manzana creo que está más cubierta de hojas verdes que nada pero también acompaña, siento yo, ese musgo, porque bueno, creo recordar que Nautica Voyage también tenía hojas verdes en su salida por lo que muchos van a poder apostar que es muy parecida, sin embargo, es totalmente distinta esto abre con una fruta, en este caso manzana, pero no, no tan agresiva viene siendo como más tenue, junto con esas hojas verdes, bueno, se siente como herbal y más que nada el musgo, que aunque esté en la base lo siento muy predominante y sí, se siente súper acuática, muy, muy fresca y es un perfume bastante, bastante rico, bastante gustón, yo pensé que esto iba a oler diferente por ejemplo, la clase que huele más como a jabón o más a limpieza y no creo que este sí tiene su propio, como te digo, su propia alma, su propio espíritu realmente me ha sorprendido sin embargo, me recuerda mucho a un perfume estoy hablando de Blue Intense de Lebel tiene un cierto aire, pero bueno, si ya nos ponemos a compararlos vamos a echar aquí un esprayazo si toman totalmente caminos distintos la de Blue Intense de Lebel, Francia de Catálogo por cierto toma un caminito un poquito más pulcro y también un poquito distinto gracias a ese jengibre aunque bueno, creo que el parecido viene del musgo porque yo creo que tiene una nota que se llama Musgo de Yugoslavia, no recuerdo entonces creo que más o menos por ahí va el parecido sin embargo, por acá podemos notar un poquito más de versatilidad gracias a esa fruta, a esa manzana que tiene en su salida y también, bueno a esas notas acuáticas realmente es un perfume bastante llevadero tenemos ese ámbar que si bien no es tan predominante está ahí para darle un impulso a lo que realmente sobresale ante todas las notas que es el musgo, la fruta y las notas acuáticas un perfume que realmente me sorprendió yo esperaba otra cosa y bueno, me huele como a una persona una persona, un hombre es totalmente masculino la fragancia un hombre limpio y un poquitín más responsable o un poquitín más serio no es un perfume para señores no es un perfume para mayores creo que es un perfume versátil que puedes utilizar desde que tienes 10 años hasta que tienes, no sé o hasta que tengas 80 pero sí como con una actitud un poquito más seria y bueno, súper refrescante esto está orientado principalmente a épocas de calor eso, de eso no hay duda es un perfume súper, súper fresco fragancia que tú vas a sentir un poquitín genérica a lo mejor por decir ah, esto ya lo he olido en alguna parte posiblemente sí pero esto a las mujeres les gusta mucho por lo menos me han dado muchos cumplidos con ella y bueno, me sorprende no, definitivamente no no me sorprende porque es una de náutica y a las personas tiende a gustarle mucho la marca de náutica en cuanto a fragancias ahora si hablamos de duración vamos hablando del performance esta fragancia como las demás náuticas como la clásica como la blue no tiende a ser muy poderosa ¿sabes? es decir, esto te puede estar durando desde tres horas hasta seis horas a mí me duró cinco proyectando muy bien las primeras dos para después quedar casi a ras de piel y bueno, por el precio que va creo que va estupendo ¿sabes? un perfume bastante fácil de llevar esto es un perfume para el día a día cero complicaciones no sé si va a ser a las tortillas te lo puedes poner si vas al súper si vas con tus amigos es un perfume que inclusive te lo puedes llevar a la playa ¿sabes? es un perfume todoterreno todoterreno principalmente para épocas de calor y bueno de esas seis bueno, de esas cinco o seis horas que a mí me duró proyecta la primera hora bastante bien la segunda pues más o menos y después se apaga por completo me parece me parece muy bien o sea, me parece correcto lo que lo que trabaja y bueno te puedes estar reaplicando te digo esto es un perfume bastante, bastante económico ronda desde los 15 dólares tal vez 20 y creo que no pasa de ahí así que no puedes quejarte es un perfume bastante, bastante gustón que realmente me ha impresionado lo recomiendo pues no te voy a decir ve y compra en este momento lo necesitas realmente no pero si es un perfume que si te lo encuentras por ahí barato pues cómpralo ¿no? por ocasiones irrelevantes realmente lo recomiendo si yo tuviera que calificar este perfume definitivamente se va con un 8.0 carita verde versatilidad gustón y económico ¿qué más quieres? además un perfume bastante bastante fresco que te puede servir para épocas de calor o inclusive pues no sé para ocasiones irrelevantes ahora gente me gustaría saber qué opinan ustedes de este perfume lo han utilizado recuerden no es el blue esto se llama blue sail blue sail así se escribe y bueno no recuerdo exactamente cómo huele el blue pero este perfume es bastante bastante rico bueno gente me paso a retirar mostrar a ver qué opinan de esta fragancia déjenmelo aquí abajo en los comentarios yo los voy a estar leyendo nos vemos al próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video.